Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Néstor Giovanni y en el video de hoy vamos a hablar de Patricia Pizzinini, una de las mejores escultoras del mundo. Pero ella no es cualquier artista, ya que por muy loco que suene, su estilo recuerda bastante al body horror. Sí, exacto, es el subgénero del cine de horror. Y a continuación verán por qué. Como habrán notado, su estilo consiste en tomar como base la anatomía humana y añadirles partes a otros animales, tal como hace la película de ciencia ficción y terror, Splice. Y de esta forma crea estos seres bastante peculiares, bastante curiosos e interesantes, que a primera vista pueden resultar repulsivos. Estas esculturas están muy bien logradas, es increíble el nivel de detalle que tienen. Ya que Patricia Pizzinini ha pasado muchos años perfeccionando su técnica, perfeccionando sus ideas y sus materiales. Otra cosa increíble de su trabajo es que ella es multidisciplinaria. Ella ha trabajado en distintas áreas, desde dibujo, fotografía, escultura e incluso ha diseñado textil. Y bueno, ahora voy a centrarme en sus esculturas. Esas esculturas que parecen híbridos humanos. Bueno, pues ella no solo ha utilizado silicón y cuero para hacer estas criaturas, sino que además ha utilizado cabello humano real para darle más detalle a estas increíbles obras. De esta forma tiene mucho mayor impacto visual. Me gustaría aclarar que la obra de Patricia Pizzinini no es el resultado de algún capricho o alguna decisión tomada al azar. Realmente su obra tiene un concepto bastante sólido. Ella siente gran fascinación por temas como la biotecnología y las implicaciones morales de la edición genética. Ahora me imagino que todo cobra sentido, ¿verdad? Patricia Pizzinini explica que antes era muy fácil diferenciar lo natural de lo artificial, pero actualmente ya no es tanto así. De hecho, tenemos la tecnología suficiente para que células orgánicas coexistan con materiales inorgánicos, cosa que antes era impensable. Patricia no está a favor ni en contra. Su labor de ella consiste en exponer este panorama al cual nos vamos a enfrentar. Ella dice que desconoce las implicaciones morales de esto. No tiene una respuesta para un problema muy complejo. Y bueno, y por mi parte me gustaría compartirles algunas preguntas. Son unas preguntas que me gustaría dejar al aire. ¿Qué hace que algo sea humano? ¿Y qué hace que algo deje de serlo? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a transformar nuestros cuerpos? ¿Es acaso ético crear híbridos en laboratorio que sean mitad animal mitad ser humano? Antes de terminar este vídeo me gustaría hablar de cuatro cosas por las que la considero una muy buena artista. La primera es que siento que su arte es muy auténtico. La verdad he visto, me parece muy original. Siento que ella es muy valiente por tomar estos temas y criticarlo desde un punto, no sé, muy emocional, muy familiar. Y algunas de sus colecciones son de familia, si te das cuenta. Ves a personas normales conviviendo con estos seres y me parece increíble y muy original. Segundo, su obra es tan extensa y prolífica que estoy casi seguro que algunos de ustedes habrá visto alguna de sus obras y seguramente no se habrán dado cuenta. Tercero, es considerado por Australia, su país de residencia, una de sus mejores artistas en los últimos tiempos. De hecho, ella representó Australia en Venia de Venecia en 2003. Y finalmente el número 4. Ella actualmente tiene mucha presencia. De hecho, en 2020, ella está creando a Skyway, papá, que es el homólogo de Skyway, un proyecto de 2013. Pero este está recibiendo mucha atención y mucha popularidad. De hecho, el periódico The Guardian le ha dedicado algunos artículos a ella y a su obra. Y finalmente dejé algunas curiosidades para el final. Como mencioné antes, su obra es tan extensa que seguramente ustedes habrán visto alguna de sus obras artísticas y no se habrán dado cuenta de ello. ¿Se acuerdan de la noticia que decía cómo sería el cuerpo humano si estuviera adaptado para sobrevivir a accidentes de autos? Pues bueno, recuerden esta noticia. ¿Aún quieren más? Pues bueno, ¿recuerdan este meme viral de 2020? Pues en realidad era una pieza de la obra de Patricia que se llamaba Eulogy. ¿Qué pasó? ¿Aún quieren más? ¿Recuerdan esta imagen de una supuesta bruja que estuvo rondando por internet? Pues esta bruja en realidad era parte de la colección de obras de Patricia que se llamaba We Are A Family. Y bueno, el video llegó hasta aquí. Me gustaría conocer su opinión y si ya conocían la obra de Patricia. Me gustaría saber si les gustó, si no les gustó, algún consejo, lo que sea, me lo pueden comentar. Y sin nada más que decir, pues nos vemos hasta la próxima. Espero veros pronto.